Y después me salió otro video de mi ex con Yerimua creo. Aileen se siente muy rara, pues cuenta en una de sus transmisiones, que Yerimua es la chica con la que se besó su expareja en la famosa brez, la tic tac que se siente tomats pues aún mantenía comunicación con él y seguían teniendo intimidad. Pero también dice el tipo de persona que es un patán y un machista que solo lo hace por fama, tal parece que así es como le gustan a Yerimua. O sea, no tenía planeado hacerlo, no. Dije, pues me vale verga. Y después me salió otro video de mi ex con Yerimua creo. Y fue como verga, ok, o sea, fue too much para mí, fue too much. Ahorita mi perro lo tiene Rodrigo y es como verga, o sea, voy a recogerlo y no quiero saber absolutamente nada más sobre ti. Absolutamente nada. Me siento como rara, no sé, él siempre fue una persona que, güey, me decía, seguro tú has de andar con tal y con tal y me ves la cara de estúpido. Y yo jamás andaría con personas que están en el medio. Inclusive me llegó a decir como en plan de tú sigues jugando a ser tiktoker. Y era como una relación súper fea, o sea, súper fea de que llegó un punto donde dije, pues ya no puedo, ¿saben? Ya no puedo. Y de que, sí, muy machito de la clásica pregunta de con cuántos hombres has estado y que yo jamás, tú eres A, B, C y que no sé cosas. Este, que si tomas mucho eres más propensa a cagarla y que no sé. Y es como, ok, terminamos cada uno por su camino. Creo que el error fue seguir viéndonos, seguir cogiendo. Y, o sea, de que se mudó al costado de mi torre. Y era como, pues no me molesta, ¿saben? Porque todavía hay un cariño. Bueno, había un cariño muy, muy grande. Y después, ¿qué sabe? Con esa babosada, o sea, hacerlo en una... Yo también estaba en Breche, o sea, ¿qué ganas? Si quieres coger, si quieres besarte a alguien, pues hazlo en privado. ¿Por qué llegar al extremo y de que me etiqueten? O sea, creo que él nunca ha experimentado de mi parte. Jamás, jamás, jamás. En general, nadie, creo, conoce que he salido de que me graben en un lugar besándome a otra persona, engañando a un ex saliendo a la semana con otra persona. No sé, respeto, ¿no? No sé, respeto, ¿no?